El Club Infanta será el lugar donde se desarrollará por parte de CREOS una jornada de planación y balance del año 2018, abriendo con un conversatorio de primer análisis de qué está y para dónde va la región del Magdalena Medio. Contaremos con un análisis sobre, digamos, todo el aspecto económico, la situación de derechos humanos, la situación política y bueno, en general, cómo está la situación agraria y minera en la región. Retos y desafíos de los derechos humanos en la región es nominado este ejercicio que se realizará con la comunidad y organizaciones sociales, además harán presencia panelistas de talla nacional. Contaremos con Camilo Bonilla, Camilo Bonilla es el responsable de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, que es una organización que acaba de sacar un informe a nivel nacional sobre las violaciones de derechos humanos y la situación y la sistematicidad de violaciones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos a nivel nacional. Asimismo, se contará con la presencia de la Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, investigadores de la Universidad Industrial de Santander, entre otras personalidades. Es una invitación abierta, fundamentalmente contaremos obviamente con los panelistas, con las personas que vienen de región, de procesos que acompañan percredos, de organizaciones, de San Pablo, Cantagallos, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Cimitarra, Yondo, bueno, todos estos municipios aledaños y líderes sociales y gente de Barranca Bermeja. A partir de las 8 de la mañana se realizará este conversatorio donde la invitación está abierta para la comunidad en general.